Cruzando por nacimiento Y al mirarla comprendí que me había de enredar en la parva de su pelo Y en los relumbros de su mirar, el nacimiento me fui a cegar Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer Pa' darnos un traje nuevo de agüita clara al oscurecer Hay vinito de su piel, a rayar de cobre y sol Que bebí por vez primera y en los relumbros de su arrebol En nacimiento brillaba el sol Los ojos que me miraron, por mí ya no brillan más Paloma de greda oscura murió en mis manos a la vida Con besos que me quemaron, el alma le dije adiós Pa' agarrar luego el camino que ya me trajo y que me alejó En nacimiento se oscureció Carretero sin carreta, jinete sin alazán Yo parto cada mañana, pero no tengo a dónde llegar A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar Llevando la herida abierta Y aquí en mi pecho por su mirar, por nacimiento no paso más Y aquí en mi pecho por su mirar, por nacimiento no paso más Y aquí en mi pecho por su mirar, por nacimiento no paso más